Una de las herramientas más utilizadas por la policía y algunos militares en todo el mundo es el conocido gas pimienta. Ojo, gas pimienta, no gas lacrimógeno, son diferentes, teniendo uno un origen orgánico concreto a base de pimientos y sustancias químicas y el otro siendo el término para denominar a cualquier gas destinado a irritar, constripar y causar dolor, siendo también un dispositivo muy popular, fácil de adquirir, fácil de utilizar y con legal portación en gran parte del mundo para la defensa personal en civiles. Pero ¿cuál es el origen de esta sustancia? ¿Quién la creó? ¿Y qué tan útil puede llegar a ser para defenderte de un agresor? Pues pónganse en descanso comandos porque el día de hoy veremos la historia y características del gas pimienta, aclarando que me referiré a aquel que se dispara en forma de aerosol de manera manual. Si bien muchos piensan que el uso de irritantes, específicamente provenientes de pimientas y chiles, es un invento relativamente novedoso para el combate y defensa personal, en realidad el uso se remonta hace mucho tiempo. Esto si tomamos en cuenta que entre el año 1600 y 221 a.C., en la antigua China había una estrategia de combate poco ortodoxa pero al menos efectiva, y era que los guerreros de infantería de algunas dinastías portaban un pequeño bolsillo con trozos de pimientos molidos y secos mezclados con arena, el cual arrojaban a los rostros de los enemigos cercanos cuando se les diera la oportunidad esperando causar daño en sus ojos. No era una práctica oficial o parte de su entrenamiento, sino más bien algo que comenzó a utilizarse esporádicamente al ver que podía salvarte la vida en algunas circunstancias. Este peculiar movimiento, si es que podemos llamarlo así, también fue adoptado por tropas de la India, con quienes mantenían cierto nivel de comercio durante el primer milenio a.C., pero nuevamente siendo algo que solo algunos loquitos de la tropa se les ocurría, y podía salvar sus vidas en un momento desesperado. Otro ejemplo que podemos dar es en el siglo XIV, cuando la civilización azteca durante sus guerras tenía la costumbre de incendiar los pueblos y aldeas que conquistaban, arrojando igualmente grandes cantidades de chiles al fuego para provocar un muy irritante al que ellos estaban acostumbrados, además de que se protegían sus ojos, bocas y narices con pastas de carbón. Algo así como cuando te despiertas en la mañana, tose y tose, porque tu mamá está tostando chiles en el comal. ¿Qué clase de sitio es esto? Solo que unas 100 o 200 veces más doloroso, y con un humo denso y negro, provocado por docenas o cientos de pimientos altamente picantes. Que por cierto, ¿qué es lo que causa que el picante duela? ¿Y cómo puede ser aprovechado para crear un arma? Esto se debe a algo llamado oleoresina capsicum, o en español oleoresina capsina. La capsina es una molécula que activa los receptores del dolor y calor que utilizan las plantas para que no te comas sus frutos. Al menos así era hasta que llegaron los mexicanos. Pero fueron los químicos estadounidenses Cameron Lockman y Robert J. Morrison, quien en la década de 1960 vieron un alto potencial en dicho compuesto, por lo que buscaron una manera de aislar la molécula y por medio de un proceso de destilación, unirla a la oleoresina natural del pimiento, o sea, el aceite, creando así un delgado aceite natural que causaba un terrible ardor en la piel, cierre de vías respiratorias, dolor agonizante en los ojos, nariz y boca, y cuyos efectos no eran mortales en la mayoría de ocasiones, ya que sí te podría mandar al cielo si sufrías problemas respiratorios, asma o alergias. Pero seguía siendo muchísimo menos agresivo con el organismo a comparación de su hermano mayor, el gas lacrimógeno creado a base de químicos y que se llevaba utilizando desde la primera guerra mundial. Esta sustancia fue puesta a servicio de las fuerzas armadas para el control de multitudes bajo el supuesto de evitar bajas o problemas de salud en los civiles agresores, lo que se cumplió bastante bien, siendo portada en grandes y pesados aspersores para arrojar el llamado paper spray, logrando rociar objetivos hasta los 5 o incluso 10 metros de distancia con un chorro constante a alta presión en múltiples ocasiones. Pero para lograr esto, el envase debía ser bastante grande y de hecho casi parecían extintores. Pero esto fue cambiado por un joven inventor llamado Alan Liedman, quien a finales de la década de los 60, se enteró de un atraco cerca de la zona donde vivía, por lo que como todo hombre que merece ser llamado hombre, fue con su esposa a preguntarle qué podía hacer él para que se sintiera más segura, teniendo una charla donde concluyeron que un spray repelente sería una excelente opción. Por lo que tras decenas de intentos y errores con productos químicos que o resultaban muy poco dolorosos o simplemente podían mandarte al cielo o dejarte ciego, concluyeron que utilizarían la mezcla del gas pimienta del ejército en envases más pequeños de alta presión para poder ser disparado a 2 o 3 metros de distancia. Lamentablemente por esa época la idea fue ridiculizada y muy poco popular, además de que al ser de fabricación casera, los sprays pimienta de Alan Liedman eran imprecisos e irregulares a la hora de mantener un chorro constante, lo que causó que abandonaran la idea. Pero fundó las bases para que décadas después, más precisamente, en los 80, la empresa Sark International estudiara y perfeccionara el gas pimienta de hace 20 años, naciendo así el modelo de gas pimienta con Capsicum Paper Technology, que permitía una dispersión uniforme en chorro constante a un atacante a diferentes distancias dependiendo del tamaño del envase y su presión. Tecnología que fue puesta a disposición de las fuerzas policiales y militares como un arma no letal para neutralizar atacantes armados y ya no siendo exclusivo para las manifestaciones violentas, y cuya receta fue replicada por empresas individuales para que con el paso de los años llegara al mercado civil una amplia gama de presentaciones, tamaños y precios para cumplir la necesidad del usuario. Y es aquí donde podemos encontrar el gas pimienta que podrías comprar en páginas en línea o en tiendas de artículos tácticos en tu ciudad, siendo una perfecta opción si viven en una ciudad peligrosa, o sea en cualquier lugar de Latinoamérica. Permítanme aclararles algo, el que tú portes o utilices gas pimienta para defenderte de un agresor no es un botón mágico y automático para salvarte o para que haga efecto al 100% en el atacante, pero te diré cuáles efectos son los que causa, cómo utilizarlos y en qué condiciones podría no ser tan útil su uso, por lo que si algún día te ves en la necesidad de salvar tu vida, integridad o pertenencias con este dispositivo, sepas qué hacer. Para empezar, los modelos comerciales que cualquier persona puede adquirir suelen tener un rango efectivo de 1 a 6 metros de distancia, importando que entre más grande sea el envase, más presión tendrá y más lejos llegará, por lo que recomendaría que aquellos que son de tamaño llavero sean descartados automáticamente, ya que para rociar a un atacante correctamente deberías estar tan cerca que él también te puede atacar, y prefiriendo aquellos que tienen el tamaño de un bote de desodorante o un poco más grande, ya que esto te permitirá mantener un margen de 3 a 5 metros de distancia. Y ya si quieres cargar uno de tamaño extintor, pues adelante. También quiero explicar que la manera correcta de defenderte de un atacante con gas pimienta no es dirigir el chorro hacia su rostro, como nos lo hacen pensar medios de entretenimiento, sino que debes apuntar al pecho justo abajo de la barbilla, para que el radio de spray alcance la totalidad del rostro, ya que si apuntas a los ojos, aunque no lo parezca, causarás menos daño en un área menor, o si bien aciertas al 100% en los ojos, esto no afectará completamente las vías respiratorias, ya que el mismo vapor del gas pimienta subirá y no bajará hacia las mismas, lo que es indispensable para neutralizar a un atacante y causarle todos los efectos del gas en su máxima capacidad. Y hablando de los efectos, estos son los siguientes. Al entrar en contacto con la piel desnuda, éste genera un ardor leve que se va intensificando entre más sustancia absorban los poros, cierra de manera inmediata los ojos al causar dolor, pérdida del equilibrio y desesperación dependiendo de qué tan susceptible a la agonía sea la persona, tos intensa, estornudos, secreción de moco e incluso vómito dependiendo de la persona, y por último considerable inflamación no letal en las membranas mucosas de los ojos, nariz, boca y pulmones, dificultando la vista aún así se logran abrir los ojos y dificultad para respirar, lo que no mejorará si es que el rociado se desespera y jadea descontroladamente, ya que para que los efectos sean más controlables debes intentar respirar con tranquilidad, tratar de abrir los ojos para que lloren, y por nada del mundo, y repito, por nada del mundo, mojarte la cara, ya que esto solo mantendrá activo el gas, o lo reactivará si es que éste ya se secó hace varias horas, y solo podrás lavarte mediante un chorro continuo de agua que caiga al suelo, ya que si te metes a duchar, las moléculas de capsina correrán por el agua bajando por tu cuerpo, hacia zonas más sensibles que el rostro, como pezones y genitales, lo que te causará una agonía de verdad insoportable. Pero un pequeño life hack sería mojarte los ojos con leche, igualmente un chorro que caiga al suelo, en pequeñas cantidades, para que se remueva y se neutralice la mayoría de capsina posible. Aunque como mencioné antes, hay varios factores que causan que dichos síntomas no lleguen a presentarse completamente, dejando a la víctima en peligro aún así haya disparado al agresor. Por lo que para empezar, luego de rociar gas pimienta a alguien para defenderte, debes correr, no quedarte a rociarle más, ya que el dolor no va a aumentar por echarle más cantidad si éste ya cayó en las zonas que debía caer. Y si el agresor por alguna razón no se llega a detener, estos pueden ser unos factores importantes a tomar en cuenta. Si la persona está intoxicada con narcóticos o alcohol, puede que sienta mucho menos dolor del que debería. También si padece una enfermedad mental, ya que es vital la correcta conexión del sistema nervioso y el cerebro para el funcionamiento de los receptores del dolor, lo que puede dar un umbral del dolor mucho más alto sin que la persona lo sepa. Si hace viento en contra, esto creo que es obvio. Si están en un lugar cerrado donde no puedas defenderte después de rociarlo o no puedas escapar. Y también si nunca has experimentado el dolor del gas por ti mismo, ya que en un cuarto cerrado serán dos personas gaseadas igual de vulnerables, desmintiendo que el uso de lentes, cubrebocas o gafas de seguridad anulan el efecto agónico del gas. Esto no es impedimento para que el mismo, si fue disparado de manera correcta abajo de la barbilla, suba al evaporarse entrando por las fosas nasales y los ojos correctamente. Y por último, y en eso te pido especial atención, fíjate en lo que compras. No hagas caso a esos videos de gas pimienta casero que rocia dos miadas de hámster por minuto a 20 centímetros de distancia. Cuando compres uno, lee las etiquetas y comprueba que contenga óleo resina capsina, y no compres gases pimientas baratos. Igualmente, los originales no son caros, costando en tiendas en línea aproximadamente 10 dólares uno de buen tamaño, ya que me consta que muchos de estos solo los rellenan con thinner u otros solventes de pintura para imitar el aroma o sensación en los ojos, además de que esto sí te puede dejar ciego. Así que siempre compra en original y envases que tengan una marca registrada en él. No es caro y es tu seguridad la que está en juego. Y bueno gente, eso sería todo por el video de hoy. Espero te hayas entretenido y hayas aprendido algo. Y el día de hoy les propongo algo. Si el video alcanza la cantidad de... mil likes, Probamos los efectos del gas pimienta en mí en otro video. ¿Cómo utilizarlo y qué hacer si eres rociado con él? Recuerda que si te quedó alguna duda puedes dejarle en los comentarios y yo te contestaré con gusto. Te dejo mis redes sociales para que veas publicaciones de perritos bélicos y mi canal de Twitch, donde me gusta jugar con ustedes y cosas que me estresan en máxima dificultad. ¿Huela como mariposa el güey? ¡No! 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 Le mando un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal quienes me apoyan para realizar estos videos más fácilmente. Si tú también deseas apoyarme de manera más directa, solo da clic en el botón azul de unirse al lado del botón de la suscripción y obtén esas hermosas placas de identificación al lado de tu nombre que subirán de rango con el tiempo, como también emotes personalizados y otros beneficios más. Yo soy Sierra y me despido.